... Dirigios a la ubicación de destino. Ahí hay uno, ¿eh? Ahí hay uno. Oh, 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 oh. ¿Se ha matado? Hay otro, ¿eh? El gas se acerca. Hola. Es puta corriente. Es puta corriente. ¿Tiene chaleco? Es que ha tenido. Ha tenido un problema. El chaval ha tenido un problema. Le ha llevado aquí un cohete. Me llevo este que tiene el cohete. No hay un problema. como